El Ministerio de Salud a través de la Diris Lima Centro nos encontramos el día de hoy en Cruz de Motupe, el Distrito de San Juan del Urigancho, acompañados de otras entidades como las Fuerzas Armadas y Policiales, la misma Municipalidad del Distrito y otras entidades realizando una acción cívica sanitaria, una actividad preventiva promocional y también de descarte del coronavirus. Como ustedes pueden observar, hay dos áreas bien diferenciadas en las cuales, por un lado, estamos desarrollando actividades preventivas promocionales como, por ejemplo, inmunizaciones tanto a niños dentro del calendario de vacunación del menor de 5 años, a adultos y adultos mayores para inmunizarlos contra neumococo, influenza, más aún en esta época de frío. Se están haciendo actividades, por ejemplo, preventivas de odontología, de descarte de anemia para niños y gestantes, consultas también de dermatología, de neumología, de medicina, de endocrinología, para poder hacer, de alguna manera, una especie de atención integral de las personas que necesitan definitivamente nuestra atención. Vamos a continuar realizando, como aquí en San Juan del Urigancho, en otras partes de nuestra jurisdicción, este tipo de acciones. Gobierno del Perú. El Perú primero.